Voy a dejar este estreno que lo hiciéramos hace ocho días donde con este tema le voy a mandar un saludo al señor Bobby Pérez de Cartagena de Indias Esto es lindísimo para usted que le gusta la música para enamorados y dice, escapémonos, el amor loco de nosotros Esto es lindo señor mío Cartagena de Indias, todo un estilo, sentimiento Raúl López, tu vida está enfuerta simplemente en música Y con esta melodía le voy a dar la bienvenida nada menos para la chinita en la fabulosa colonia Romero Rubio Esto se llama y nos dice, escapémonos La vida es tan bonita y cuando está enamorado es más Escucha esta letra tan linda y hermosa Camina, enamorado y echa pa'lante, díselo Estas en la sintonía de la gozadera He soñado tantas veces contigo Que ya no sé qué hacer Solo pienso en entregarte mi cariño En cada amanecer Ya conocen lo que guardo en silencio Que ya no sé qué hacer Un amor que quiere estallar en mi pecho Cuando te puedo ver Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte No aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte Y no aguanto el deseo de tu piel Escapémonos A un mundo solo para los dos Aquí te te pico Escapémonos Héctor Donde solo exista nuestro amor ¡Júbal! Y escapémonos Sin pensarmos vivos y razones ¡Váis a ver! Escapémonos A un hombre de corazón Donde seamos un solo corazón ¡Venga! ¡Venga! Este amor a escondidas me está matando Para correr de Taclova y de Picos Cambió mi ser No aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor a escondidas me está matando Este amor a escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte No aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez Y ahora con ustedes El genio Bobby Pérez ¡Vamos! 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 El radio Pachuca dice Chulo ese piano señor Chulo ese piano señor Oye ve que incluye besos Señor Alejandro Raúl López de corazón Oiga Raúl López Escapémonos A un lugar solo para los dos Salimos a tegrita para vos Donde solo existe nuestro amor Y escapémonos Sin pensar motivos Escapémonos Deseamos un solo corazón Este amor escondidas Me está matando Este amor escondidas No soporto las ganas De acariciarte No aguanto el deseo De sentir tu piel Escapémonos 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 Sin pensar motivos Escapémonos 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 Deseamos un solo corazón Para mi de las amazonas Allá por TV Barrio Alto Alta problema por mi bello Y escapémonos Allá por mi bello De este amor escondidas Me está matando Este amor escondidas Cambio No soporto las ganas De este amor escondidas De este amor escondidas El premio. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Submissions! ¡Submissions! La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera La gozadera